El presbítero Ernesto Silva, párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen del barrio Palmira, ha solicitado a aquellas empresas y comunidad en general para la ayuda de terminar de construir la fachada del templo parroquial, esto a través de bingo, azares y rifas que ayuden a solventar el dinero de la obra. Nosotros hemos venido adelantando una transformación del templo, primero porque era muy caliente, la persona que había generado el anterior sacerdote, una propuesta, lo hizo, pero quedó muy caliente el templo, creo que le pensó, digo yo, creo que lo pensó poner aire acondicionado, pero los costos del aire hicieron que no hay forma de pagarlo, ni la electricidad alcanzaría para pagar eso. Entonces lo que hemos hecho es una propuesta de renovación del templo y ya se ha hecho, toda la parte interna ya se hizo, faltaban estas torres y se ha ido haciendo con las ayudas de la comunidad, con personas, con actividades, con rifas, con bingos, con bar, todas esas cosas. De esta manera da a conocer los números donde se pueden contactar y hacer sus donaciones. Neki, a través del número 311-593-2157, 311-593-2157, si las personas nos quieren colaborar por Neki, o trayendo sus ofrendas a la parroquia, o lo que hemos tratado de hacer es, ojalá haya personas que tengan recursos, una empresa, algo que nos pudiera generar un padrinazgo, que nos den 5 millones, 4 millones, porque eso nos daría una solvencia tremenda, es que si hemos prestado 40 con personas que agradecer, hemos conseguido personas que me han prestado, amigos, pero sin intereses, porque aquí tuvimos el intento de una cooperativa de educadores que nos hicimos un préstamo, pero uy, eso por 3 meses que, mientras conseguí la plata, fueron 3 meses y tocó pagar como casi 10 millones de pesos de más. Hoy el padre Ernesto espera poder recolectar lo esperado para terminar las obras del protemplo que tanto sueña a futuro.